Mami Mami fue contratada para cantar, cuando yo soy ella cantaba, fue contratada para cantar en Curaçao, duraba un tiempo allá haciendo diferentes shows, incluso cantaba en inglés, cantaba en todos los idiomas, mi mami tenía una facilidad increíble para los idiomas. Luego ella llamó, parece que ella pidió permiso, y dijo que se iba para allá, perfecto. Ah, si no hay problema, tú te puedes ir. Luego lo llamó de nuevo y le dijo, mira, me están contratando por X tiempo, mamo. Ah, si, no hay problema. El asunto es que mi mamá estaba embarazada de mi hermano, más pequeño. Y resulta que cuando ella llegó aquí, pues, ella estaba cancelada y embarazada. Gracias a eso fue que ella decidió hacer el espectáculo con la Pinky, como Papolino. Ahí fue que ella dijo, no, yo tengo que hacer algo por mí misma, yo, que sin depender de nadie, y ahí fue que realmente comenzó. O sea, que gracias a eso, ella fue lo que fue. Cuando Lurín comienza a hacer la Pinky, ella ya es una figura. Y eso, eso da una ventaja. O sea, no tocó, no tocaba las puertas de los patrocinadores una desconocida que venía con un proyecto bajo el brazo. Ya ella tenía su nombre. Ya tenía su nombre como comediante, ya tenía su nombre como actriz, como cantante, ya se sabía de Lurín en los espectáculos. Y ella conforma este equipo para empezar a trabajar específicamente este gran proyecto con esta persona, con este personaje de la Pinky. Ella quería hacer algo, algo ella misma. Ella que estaba sin trabajo en ese momento. Se puso a inventar. Tenía facilidad quizá para escribir. Dijo, bueno, déjame escribir un libreto. Le gustaban mucho los niños. Ella era una niña. O sea, mi mamá era una niña. El personaje de la Pinky no recuerdo bien cuándo inició. Lo que sí recuerdo es que fue una época donde había una laguna muy grande de cosas para niños. Y Lurín era muy inteligente, muy astuta con el negocio. Y le gustaba lo que hacía. Y al crear ese personaje, pues creo que masivamente llegó a todos los niños de la época y durante toda la época de toda la vida. Porque la Pinky duró hasta hace poco. Yo la veía en un programa en la tarde, Calientísimo del 9, de Roberto Salcedo, Julio César Matías. Y hacían como una escuelita. Y ella hizo un personaje de una niña con pecas y un vestuario así de bolita. El vestuario emblemático de ella. Y recuerdo que si pegaba la frase que es suave. El Papolino donde está Santa Claus fue el primer espectáculo que hizo la Pinky en grande. Era la historia de la niña, la Pinky, tratando de encontrarse con Santa Claus en una aventura de Navidad. En que la guiaba un búho a través de diferentes aventuras, pozos polares y todo. De una historia de Navidad bellísima también. Eso no existía igual que ahora. Uno lo que veía era Santa Claus, la Margarita, haciendo muñeco. No existía eso. Entonces, era una ilusión para cualquier niño ver a Santa Claus. Eso era lo más grande. Me impresionó la forma en que ella logró desarrollar ese personaje. Hacía las veces, se desdoblaba. Como ya con la Pinky en el teatro y todo lo que es... ese personaje que ya tú sabes lo que significó en la vida de todos los niños de este país. Y a partir de ahí es cuando se convierte en el fenómeno que fue a nivel de espectáculos en el teatro. En el teatro, 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 en el teatro. Hubo otro espectáculo que fue buenísimo, que fue El Bueno, El Malo y la Pinky. Que era una vaquerada, que yo creo que fue uno de los espectáculos más divertidos que hizo la Pinky. Y con el eliento extraordinario. ¿Ustedes? Sí, ustedes lo que están ahí sentados. ¿Verdad que Santa Claus es un viejo verde? ¡Verdad que Santa Claus es un viejo verde! ¡Verdad que Santa Claus es un viejo verde! Así que además por molar y eso. Y realmente en el 91, cuando hizo El Bueno, Malo y la Pinky, él falleció un 22 de noviembre y ella estrenaba el 29. Y ella no lo suspendió al espectáculo, tuvo que hacerlo con ese dolor, imagínate. Tenía que trabajar estando, precisamente, mi papá estaba grave, muriéndose. Y ella tenía que hacer un personaje, tenía que hacer un show en el Teatro Nacional. Y ella tuvo que hacerlo y lo hizo. Aunque después se fuera a ver a mi papá. Luego estuvo la Pinky, la Niña y la Santa María. Que fue en 1992 y fue la alusión a los viajes de Colón, en el cual la Pinky hacía un recorrido alrededor del mundo. Después estuvieron la Pinky y los Piratas del Caribe, que fue cuando comenzó, quizás, las historias de los Piratas del Caribe. Y ahí se mezcló la historia. Bueno, mira, Pinky Ginny nació de un espectáculo musical que ella hizo infantil, que se llamaba La Pinky y la Lámpara Maravillosa. Donde se crea la historia de Aladino, pero que era la Pinky. Entonces, en la Pinky se encuentra una lámpara y la frota y salgo yo como genio. Fue una superproducción, en verdad, que rompió, yo creo que todos los esquemas, de los musicales, espectáculos musicales, ese tipo que se había hecho, con una escenografía, vestuario, coreografía, la verdad, muy espectacular. Tuvo mucho gusto del público. La gente le gustó el personaje, el desenvolvimiento. Entonces, volvieron e hicieron la prueba al siguiente año y al siguiente año. Y cuando vine a ver, ya yo estaba ya amiga inseparable de la Pinky. ¡Suscríbete al canal!